Anoche soñé, todos éramos un fragmento más Tú empiezas, don, de yo termino Nos invade el cambio, quieras o no, un impulso más Tú empiezas, don, de yo termino Tienes un pie adentro y otro afuera Sostienes al mundo con tu cabeza Eres carne y alma de tu recuerdo Cambia uno, cambian todos los que nacieron bajo un mismo sol Música Para los dos un mismo final Tú empiezas, don, de yo termino Tienes un pie adentro y otro afuera Sostienes al mundo con tu cabeza Eres carne y alma de tu recuerdo Cambia uno, cambian todos los que nacieron bajo un mismo sol Animal, animal, animal es eterno Interior, interior movimiento Animal, animal es eterno Interior, interior movimiento Animal, animal es eterno Animal, animal es eterno Interior, interior movimiento Animal, animal es eterno Interior, interior movimiento Interior, interior movimiento Hola, nosotros somos Candy Y los invitamos a que no se pierdan Las entrevistas y sesiones que aparecen aquí abajo Música 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 Música